Tengo como horizonte analizar lo que a mí me compete, que es la provincia de San Juan. Claro que hay situaciones generales que nos complican. Ayer un dólar que casi llegó a 500, hoy creo que se estabilizó 20, 25 pesos más abajo, pero lo mismo. El valor complica y la brecha entre el oficial y el blue también complica, porque complica la producción, complica el desarrollo, la inversión. Pero bueno, veo que están haciendo importantes esfuerzos. Pero hay movimientos especulativos también, y es una realidad. Hoy ha habido más control. Yo justo vengo de Buenos Aires y es mejor estar acá que estar en Buenos Aires, yo se los puedo asegurar. Se respiran otros vientos acá, otros momentos, se viven otros momentos. Pero hay movimientos especulativos, cosa que el Estado debe analizar. Lo tiene que haber habido en la provincia de San Juan. Hay intencionalidad en algunas acciones, pero el Estado tiene que estar preparado para salir inmediatamente para alisar esta situación. ¿Puede ser un aporte desde acá? No, bien, en general, en general, bien. En San Juan la obra pública está en constante movimiento, no hay una sola obra pública paralizada. Alguna que eventualmente pueda pararse por alguna situación de proyecto o lo que fuese. Inmediatamente estamos encima, en una situación de cercanía, para que, bueno, todo vuelva a la normalidad. Y los trabajadores sigan siendo, en la historia de la medición del YERIC, que mide los trabajadores registrados en la construcción, el número más alto, aún cuando estaba Pascualama funcionando. En ese momento habían 10.000, hoy hay casi 12.000 trabajadores de la construcción, y además de otras actividades, en la provincia de San Juan. ¿Cuáles son los últimos días de campaña, gobernador? Menos de 20 días. Bien, contento de poder estar en la calle, poder tener este contacto con la sociedad, poder tener este ida y vuelta, este cara a cara. La sociedad expresa y se expresa, y nosotros escuchamos atentamente. Hay muchas situaciones que podemos ir mejorando. Hay otras que nos exceden, pero que tampoco las desconocemos y trabajamos para gestionarlas también. Muy bien, Omar. Y también el gobernador Sergio Uñac estuvo en Sonda, ¿no? En la presentación de sus candidatos a intendente. Así es, desde Gualilán viajó directamente en el helicóptero hacia Sonda para estar allí con la presentación de los candidatos, ¿no? Bueno, allí volvió a hacer referencia a todo esto. Y luego volvió a mencionar, bueno, el empleo que hay, que no se ha parado la obra pública, de que hay más de 10.000, 12.000 trabajadores actualmente trabajando. Bueno, a destacar todo eso, la construcción de viviendas y todo lo demás, ¿no? En la presentación de los candidatos. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que sucedía anoche, allí cuando presentaba a sus candidatos, Miguel Atampis, a Javier Monla, y también a Aldana, que son los candidatos a intendente, a Andalda Suárez, que son los candidatos a intendente por el departamento de Sonda, ¿no? Y Hermes Rodríguez también. Hermes Rodríguez, claro. Hermes Rodríguez, Javier Monla y Aldana Suárez, ¿no? Bueno, allí destacó el gobernador lo que se pretende, y todos los sondinos obviamente a votar el 14 de mayo por estos candidatos, porque dijo, de aquí, de estos candidatos, ahí vemos las imágenes, ¿no? Va a salir las autoridades a partir del 10 de diciembre próximo, ¿no? Ahí la vemos a Aldana Suárez, precisamente. Bueno, allí destacó algunos hechos, por ejemplo, lo de la construcción del túnel de Sonda, un hospital para Sonda, entre las obras más importantes que se pretenden construir allí en el departamento de Sonda. Vemos ahí, Lucas, con bastante convocatorios, mucha gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y bastantes candidatos también, ¿no? Muchos candidatos para un departamento que no es tan grande, ¿no? Sí, eso a mí me llamó la atención. No es de los más poblados, Sonda y Uyun, son de los departamentos con menos población, así que allí estuvo, lo estuvo acompañando allí, Gualberto Allende, el diputado nacional, estuvo también Sergio, perdón, cordobano, Uñac, el senador, estuvo también allí en Gualdelán, bueno, acompañando en esta presentación de candidatos en el departamento de Sonda. Cada vez falta menos para las elecciones. 15 días, Lucas, ¿ya estamos ahí? Nada. Dos semanas y estamos en las elecciones del 14 de mayo. Me han comentado por ahí que han visto unas urnas ya circulando en la provincia, no sé si ya habrán llegado, si estarán por llegar, pero aparentemente ya está todo listo, se está trabajando en la logística para la selección. Yo calculo que deben haber traído de otro lado algunas urnas, tienen que haber hecho algunas nuevas porque son tantas. Y tantos candidatos, ¿no? Claro, seis mil y pico de candidatos, Lucas. Vamos a terminar, ¿sabe cuándo se va a terminar con el recuento de votos? No sé, al otro día, me imagino. Al otro día. No, no va a terminar. ¿Y qué hacemos los periodistas de Sonda Diario Papel? ¿Hasta qué hora nos esperamos? Yo le voy diciendo que, mire, ya le diría que vayamos pensando ese día domingo 14 de mayo que tiremos una tendencia y nos vamos porque no vamos a tener resultados hasta el otro día. Hasta el otro día reciban hasta los provisorios y después los definitivos. Bien, la verdad, esperemos que salga todo bien en las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque además hay corte de votos. Claro. De votos. No es que se va a contar. No, porque ese recuento de ese corte puede hacer variar las tendencias que a lo mejor hayan para los candidatos a intendentes o diputados. Claro. O gobernadores. Y además con tantos candidatos. Claro. Va a estar medio, me parece, el conteo va a estar un poco complicado. Imaginate Chimbas, Raus, aunque tienen tantas listas, 12, 13, 15 listas. Y si hay corte, peor todavía. Exactamente. Pero bueno, Omar, las elecciones no solamente se dan a nivel provincial. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en UDA. Usted conoce el caso. En UDAB tuvimos elecciones hace muy poco. Perdió el oficialismo históricamente. Ahora en UDA hay elecciones. ¿Y qué es lo llamativo? No han oficializado la lista del oficialismo. Sí. En UDAB hubo problemas porque no se oficializaba la lista de la oposición. Ahora no se ha oficializado, o por lo menos tienen problemas desde el oficialismo de ese gremio docente, UDA, para oficializar la lista. Por eso dialogamos con Mónica Montaña, una de las candidatas a secretaria general, en este caso por la lista turquesa, que nos comentaba un poco la situación actual que se está viviendo en el marco de las elecciones democráticas de UDA. Nosotros nos presentamos con una lista. Hicimos todas las presentaciones el día 18, que era el día que se vencía. Presentamos nuestros candidatos. No se nos permitió, en principio, pasar, correr vista de la carpeta de la otra lista. Sí se permitió a la lista roja. Y cuando se expide la junta electoral, nos realizan observaciones sobre tres candidatos y sobre color y número de la lista. Teníamos 48 horas para subsanar esas observaciones. Lo hicimos, presentamos todo el día lunes a las 21 horas y esperábamos la respuesta en el día de ayer para saber si nuestra lista estaba oficializada o no. Hay muchas cosas que no quedan claras. ¿Sí? Hay muchas cosas que no quedan claras. Por ejemplo, no me parece transparente que la junta electoral elabore un acta con la misma escribana que la lista opositora. O sea, creo que son, no sé si corresponde o no, pero son desproligidades, diría yo. O no se ve transparente. Hasta ahí la información de lo que está pasando en el gremio UDA. Otro gremio más que, bueno, aparentemente va a terminar todo siendo finiquitado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, como pasó también en UDAB. Nosotros nos vamos a una pausa. La última en Sonda Noticias, pero quédate ahí que nos queda muchísima información para compartir antes de terminar el programa. Ya venimos. ¡Gracias!